Mmm, parece que está anocheciendo. Supongo que tendré que irme a la cama. Vale. Ya este día. Sí, ya está amaneciendo. Voy a ver qué hay en el ordenador. A ver, y venga, vamos a ver lo que hay en el ordenador. No sé lo que hacer, no sé lo que hacer. Juegos... No, no me apetece. No me apetece jugar. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ver vídeos. A ver, vamos a ver... Ya sé a quién vamos a ver. A mi youtuber favorito. Este. Vegetta, vegetta. Bien, vamos a ver qué podemos ver. A ver qué ha subido. ¡Wow, GTA! Vamos a ver. Estamos ya justito al lado, ¿eh? Ya siento el submarino en mi cuerpo. Cinco kilómetros, en medio de la estepa de la montaña. La estepa me la quito yo en un momento, mira. Atento. A derecha, a derecha, a derecha. Vamos a militar. Oh, qué guay. Aquí había una banderita. Bueno, qué locura. Bueno, a ver. Mientras voy a ver qué hay en el canal. What the fuck. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡777 subs! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡777 suscriptores! ¡Madre mía, chavales! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡777! 7... 777. 777. 777. 777. ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡777 suscriptores! ¡Madre mía, qué grandes son mis suscriptores! ¡Ja, ja! Ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. ¡Sí, sí, sí! ¿Y esto? Pero, pero, ¿qué es esto? Es una pasarela. Morada. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver qué hay. Vamos a ver. ¡Madre mía, qué guay! ¿A dónde llegamos? ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Sí, es el skin de Vegetta! Pero, 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 ¿cómo? Esto, pero, Dios, ¿cómo es esto? Bueno, chicos, eh, a ver, ya paro con mi interpretación. Y bueno, eh, ya somos 767 suscriptores, chicos, y, eh, quería agradecérselo también, vamos, quería agradecérselo a todos, a todos mis suscriptores, que os quiero mucho, que, que sin vosotros yo no tendría 777 suscriptores. Y bueno, eh, este especial lo quería hacer en honor a mi youtuber favorito con diferencia, es Vegetta777, que supongo que lo conocéis, que es un, una bellísima persona. Y bueno, yo fui, eh, yo fui seguidor de Vegetta777 a los 500 o 600 suscriptores, cuando él tenía 500 o 600, y me encantaba la forma en la que comentaba, era, era un genio. Bueno, y ahora, ahora con casi 5 millones de suscriptores, o 6 que tiene ya, no sé, no más, es que he perdido la cuenta de, de los suscriptores que tiene esta bellísima persona. Pues, no sé, es, es un grande, o sea, no, no, no tengo palabras para describir lo buena persona que es con sus suscriptores, con sus amigos, con todo el mundo. Y bueno, quería hacerle este especial en honor a él, y os voy a dejar con un, sus mejores momentos, eh, de, de todo su canal, ¿vale? Hasta luego. También se precisa una varita de blaze, esto aquí, y esto aquí. Sí, perfecto, y aquí tenemos la Thundersword, que quita... ¿Qué ha pasado? ¿Ha caído un trueno? Ah, no, 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 es la Thundersword esta. Escucho fuego, no fastidies que se me quema la casa otra vez. No fastidies, no fastidies, no fastidies. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué narices? No. ¿Qué leches? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 cubo de agua, cubo de agua ¿Qué? No, 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 no No, 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 mi casa ¿Mi casa? Ay, por dios, ¿qué está pasando últimamente con mis casas? Que me muero, que me muero Que no, que no, que se me quema la casa Que se me caa Ay, por dios, que se me... Ay, por dios, que se me quema toda la casa Ay, por dios, en la alfombra Me cago en todo lo cagable No hagáis una espada de su madre No, mi casa, tío Que desaparece, que desaparece mi casa Que desaparece, que desaparece mi casa Que desaparece mi casa No, mi casa No, mi casa No No, no fastidies, no fastidies No fastidies, no fastidies, no fastidies Mi casa, no, mi casa, no, mi casa, no ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, qué dices? ¿Qué dices? No, va No, no No Vale, chicos Voy a hacerlo No hagáis No hagáis una Mierda Vale, bueno, chicos Voy a hacer una pequeña transición, ¿vale? Voy a cargar la partida antes de empezar a grabar Que siempre tengo un pregrabado Por si pasa alguna cosa extraña Y... No vuelvo a fabricar Esta espada, ¿qué narices hace si no la he usado? ¡Su madre! Que queda un trueno... ¿Cómo en 10? Tú, 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 tú Que muero, que muero, que muero Venga, chaval Bueno, chicos Hago una pequeña transición ¿Os ha gustado mi casa? Pues fijaos cómo arde Hago una pequeña transición Y nos vemos en un segundo Hay unas pocas que ya de por sí son bonitas O sea, encima de los árboles Lo podemos hacer en cualquier sitio Pero... ¿Eh? Huele, 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 huele ¡Huele un tornado! ¡Huele un tornado! ¡No! Huele el tornado ¡Huele que me pille el tornado! Huele que me pille el tornado ¡No! ¡No! ¡Huele el tornado! ¡Huele el tornado! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Huele el tornado! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¡El pueblo! Al final lo vamos a hacer en la casa ¡Huele! Lo vamos a hacer en el árbol ¡No! ¡No! ¡El portal! ¡No! ¡Huele el tornado! ¡No, el portal! ¡No, huele! ¡Oh, Dios! ¡Cuántos son! ¡Huele! ¡Cuántos tornado son! ¡Ah! ¡La ciudad! ¡La casa! ¡Váis! 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 Uf, ah, pero si pensé que estabas arriba No, estoy abajo Que son dos ¿Qué leches? ¿Y por qué? Se van las cabezas de Pascua Cabezas de Pascua, a mí Nuestro portal Willy, nuestro portal a la izquierda Uf, uf, se van, se van No, tú, pira por esa boca Así ya, total, de perdidos Mira, lo estás tirando, que no me puede dar con eso Vegetta, vamos a despedirlos aquí Nos ha caído aquí, tío Mi, 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 mi barco Tranquilo, te apago, te apago Tranquilo Te apago, te apago Me mata, me mataos Vegetta, al agua ¿Pero qué, qué ha destruido? Me mata, me cago en tu padre No, no, Vegetta, tío Lo destruyo, lo destruyo Vegetta, se acaba aquí Se acaba la serie, se acaba todo Vegetta Un palo, un palo Vale, 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 vale Willy, ¿dónde estás? Torre, torre, torre Tengo cuidado que ahí Vale, tienes que pasar por una liana ¿Qué dices? Has caído ¿Pero por qué no me avisa? Una liana Una liana Una liana Alienar la cara Chava, la liana Ya sé, ya sé, ya sé Willy Willy No, no, no Se ha movido Se ha movido No, 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 el mío no Mi caballo no Mi caballo no Mi caballo no Te traigo, te traigo, te traigo otro Te traigo otro Te traigo otro Se ha movido, en serio Te lo digo en serio Se ha movido, se ha movido Se ha movido Me voy a poner un caballo ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Corre, corre Corre Te traeré un caballo El más bonito que hayas visto jamás Vegetta Willy Corre, corre, corre Pero chaval Es decir Ahora mismo Estás en shock Lo sé, no pasa nada Estás en shock A veces pasa Corre, corre Oh, aquí está Madre mía Me da mal que no le llegaste a poner un nombre ¿A qué sí? Le puse el nombre y se llamaba Vicente ¿Cómo se va a llamar Vicente? De Vegetta Creo que se llamaba un caballo Le puse el nombre Y se llamaba Vicente A que amanezca Pero no, no está amaneciendo Tío Tururún Tun 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 Tururún Tun 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 Tururún Tun 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 Tururún Tun 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 Vegetta De verdad Willy Tío Te has pasado Aquí está Tu caballo Caballito Es que en serio Es que Lo quieres o me lo llevo Pasa tío Ya pongo palancas Palancas para qué ¿Tenente? ¿Habías puesto tenente? No tío Que no, que no, que no No, no Vicente No No Sí señor Sí señor Ese es mi Vicente No Willy Es el vandano Willy Tío ¿Dónde caro tú? ¿Dónde caro tú? ¿Dónde caro tú? ¿Dónde caro tú? Tío No, no Tío 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 El tío Este Al parecer Si les atacamos Desde una zona elevada Les podemos hacer daño De prisa Prisa A ver por aquí Sin que él nos dé Claro Que sería Lo lógico A ver desde aquí No Me dio Me dio Por detrás No No Pero que me estás contando Los caballos Agua Agua ¿Cómo de? Yo Espérate Espérate Agua 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 Tranquilos Tranquilos Agua 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 para vosotros Ay 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 Uy La leche De prisa Topar agua No No salgáis No salgáis Mala gente Vale No No Que te Oh No Tranquilos 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 No Que te quema Sombra Sombra Quietos Quietos Todos Por favor Quietos Bueno 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 Los gigantes Los gigantes Que se Ay Dios Mío Te he volviado Ay El inverdadero Que se me quema Que se me quema Que se me quema Dios De prisa De prisa Que se me quema De invernadero Que se me quema No Pero que Mmm Prisa De prisa De prisa De prisa De prisa Uh No No A ver Un segundo No Que se sigue quemando Que se Sigue quemando Quitamos este Quitamos este Oh Ya Ya Ay Cada día Más cerca Y Vete Vete Soy buena gente Soy buena gente Soy buena gente Te lo digo en serio chicos Yo No merezco La muerte De verdad Lo digo No merezco la muerte No merezco la muerte No merezco la muerte No merezco la muerte Subimos No 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 merezco No 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 merezco Todos Guapísimos Aquí Vegetta 777 En un primer directo ApocalipsisMinecraft Y estoy aquí con Willy Willy Hombre Vegetta Que tal Muy bien tío Te veo un poco cambiado Si Es que Estoy muy mono hoy Tiene los ojos verdes Saltones Y unas orejillas Acaríciame Acaríciame Mírate Acaricio Y bueno chicos Espero que os haya gustado Los mejores momentos de Vegetta Y también me gustaría Si Vegetta Si pudieras ver este vídeo Si estuvieses viéndolo Pues que nada Que eres una bellísima persona Que eres lo mejor que hay en Youtube Y también mis suscriptores También son los mejores que hay Y bueno chicos Muchísimas gracias Por esta gran cantidad de suscriptores Que son 777 No es Ni Ni 778 Ni 779 777 Que yo no me esperaba Como digo siempre En mis especiales Yo no me esperaba Llegar a esta Malditísima cantidad De seguidores Porque Es que no sé No me lo esperaba O sea Sois lo mejor Y bueno Quería mandarles Un abrazo Y un besazo A todos mis suscriptores Y también quería Mandarle un beso Y un abrazo A Vegetta Y bueno Espero que os haya gustado Este especial Me lo he currado bastante La verdad No sabía muy bien Que temática hacer En plan Que me despierto De un día Y de repente Miro mis suscriptores Veo a Vegetta Y digo Hostias O sea Que tengo la misma cantidad Bueno Y todo eso No sabía que hacer Hasta que Plof Se me encendió La bombillita Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este especial Me gustaría también Que le hubiese gustado A Vegetta Y bueno chicos Suscribíos Votad me gusta Y hasta luego Y bueno chicos